Lo que les cuento no es broma, son mis frases emanadas, la institución sambaquiana y cerebraria del idioma. En nuestro idioma español y la lengua castellana, son las frases soberanas de nuestro idioma español, le canto a la institución de esta tierra sambaquiana. El progreso educativo, el sambaquio notable, como todo el mundo sabe, yo con certeza lo digo. Es muy digno de admirar la labor de los docentes, que laboran arduamente pa' servirle a los demás, enseñar al que no sabe son dones que Dios les va. Hoy es el día del idioma, yo me siento emocionado, canto estos versos rimados, producto de mi memoria. Para que queden de historia, lo que expresa el vecindero, debajo de este sombrero, hay un yacimiento de poesía, yo canto con alegría, a la institución de esta tierra sambaquiana. Así como yo quería, tributas, retos, honores, a todos los profesores, profesora y rectoría. De parte el poeta García, expreso con mucho honor, gracias por la invitación que me hicieron para este día, les canto con alegría a esta gran institución.